Estamos hablando de 99 minutos, las otras empresas son otras empresas, estamos hablando de 99 minutos. Ay, ay, no, 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 que bajo. Estas ventajas en medio del auge del comercio electrónico provocado por la pandemia no solo le permitieron a 99 minutos registrar un salto a su nivel de entregas y facturación, sino también plantearse nuevos objetivos de expansión internacional. Está cañón, ¿eh? En septiembre del año pasado ingresamos a Colombia y Perú al mismo tiempo con operaciones más pequeñas, pero apuntando a los clientes regionales que ya tenemos en Chile y en México, nos permiten lograr un aterrizaje suave en esos mercados, dice Berdyshevsky. ¿Ok? Con nuevas aperturas previstas en Argentina y Ecuador, además de Panamá y Costa Rica, la idea es consolidarse en los mercados en los que ya están antes de cruzar más fronteras, dice Berdyshevsky. México sigue siendo el mercado más importante para el 99 minutos con el 75% del negocio, pero el auge del e-commerce llegó para quedarse y el objetivo pasa por seguir creciendo en nuevos mercados. Esto está increíble, ¿vale? Está peleando al tú por tú con estas grandes empresas. Con estas grandes empresas dando un diferenciador que es el tiempo de entrega, otro diferenciador que es los vehículos que no emiten dióxido de carbono, que además está dando el servicio a empresas grandes que también contrataban a otras empresas para la entrega de sus productos y ahora están optando por 99 minutos. O sea, la verdad, señores, y que de veras, ponte atento, puedas ver las camionetillas cada vez por ahí más frecuentemente, 99 minutos por algún lado, si vives en la zona metropolitana de este México querido, que es Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México. De verdad, están haciendo un gran, gran trabajo. A mí lo que más me sorprende es que tuvieron esa capacidad, esa visión empresarial de escuchar al cliente y hacer el cambio de modelo de negocio y de dejar, sí, 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 nosotros queremos vender nuestras cositas, pero el cliente lo que quiere es entrega a domicilio. No, 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 queremos vender nuestros productos. Por eso. Ok, ok, decía, ok, bueno, a ver, para mí, y me creo que ahorita ya salió que sí es un emprendedor kamikaze. Sí, exactamente, este sí es un emprendedor kamikaze, ya, 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 este, corroborado, porque lo que ha venido haciendo el levantamiento de capital, la gente sigue confiando en ellos, están abriendo otros mercados, pretenden expanderse a otros mercados. O sea, imagínate en Panamá lo que pueden hacer. Imagínate en Panamá ir recibiendo los buques con la mercancía y bajando, o sea, imagínate, ¿no? Y en cada uno de los lugares estos, también hicieron otro diferenciador, pago contra entrega. O sea, eso también. Eso está interesante, porque ya varias aplicaciones no lo tienen, ¿no? O son de los primeros, me imagino, porque... No sé, yo no había escuchado algo. No, más bien, perdón, me estoy equivocando, porque efectivamente al principio era todo por tarjeta y ya luego se empezaron a abrir al efectivo. Más bien fue así, ¿no? Y contra entrega, pues sí, no sabía yo eso. No, no, a mí no me había tocado, pero si alguien sabe de algún otro que esté trabajando con este método de pago contra entrega, digo, para mí me parece que Alex, Alexis Patjana, Patjane, Patjano, Patjano. Ay, qué complicado está tu apellido, manito. Patjane. Alexis Patjane, más sus socios, pues tuvieron una visión y entonces tuvieron la habilidad de modificar su modelo de negocios y entonces ahora enfocarse en lo que eran verdaderamente buenos y han ido creciendo. Entonces eso habla de un emprendedor kamikaze que siempre está atento a lo que tiene que hacer, los cambios necesarios para satisfacer las necesidades del cliente, descubrir la nueva necesidad, decir, aquí es donde íbamos. Evolucionar, evolucionar, moverse, moverse. Sí. Seguramente no le fue fácil, seguramente no fue tan sencillo y seguramente no fue allá un día para otro y ya salí, todo está perfecto, ¿no? Pues se tardó un ratito. Estábamos hablando de 2013, ¿no? 2013. O sea, se tardó un ratito. 2013, siete años, llegó la pandemia, ellos ya venían haciendo ese cambio hacia entrega a domicilio, pero llega la pandemia y ¡boom! O sea, les cayó. Suscríbete al canal y dale click a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!